Primero tenemos la participación del doctor Oscar Peláez Almengor. El doctor Oscar Peláez es director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, conocido por sus siglas como SEUR, de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en filosofía y maestro en artes por la Universidad de Tuley de Nueva Orleans. Es licenciado en historia, ha sido catedrático de la Escuela de Historia de nuestra universidad acá en la Universidad de San Carlos y es autor de varias obras, libros importantes y muchos artículos que están publicados tanto dentro del país como a nivel internacional. Me da mucho gusto participar con la Escuela de Historia en este tipo de eventos. Pues para recordar un poco, yo fui representante del señor rector en la inauguración de la Cátedra Severo Martínez Peláez ya hace algunos años. Estuvimos ahí con la doctora Artemis Torres y el doctor Edeliberto Cifuentes Medina inaugurando pues la Cátedra Severo Martínez Peláez. Y es un gusto pues seguirle dando continuidad a este esfuerzo de la escuela. Y sobre todo porque es un esfuerzo que sin lugar a dudas será fructífero. Yo quiero, yo acabo de terminar un trabajo que se llama Sergio Martínez Peláez y las tradiciones intelectuales en su obra, que va a servir de prólogo a una compilación de los gobiernos de apoyo a la docencia que estamos publicando en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Esto esperemos que esté listo para los primeros días de septiembre de este año. Entonces el trabajo que yo voy a leer en parte y a exponer en parte se llama Severo Martínez Peláez y las tradiciones intelectuales en su obra. Quiero iniciar leyendo algunas palabras de Carlos Fidero Aibar. Él cita en un artículo en la revista de la Universidad de Puebla y dice lo siguiente. Severo Martínez Peláez se está refiriendo a sí mismo. Es una carta que él escribe al fantasma de su padre muerto. Y dice lo siguiente. Severo Martínez de sí mismo. Vocación de mago, de brujo, de artesano que con viejos relatos y antiguas noticias extraña materia prima de su oficio labran señales y mensajes en páginas donde parecen vivas muchas vidas que se suponían muertos. Artesanos en silencio, en el silencio de su taller escuchamos líos y fiestas y duelos que llegan como ecos rebasando cumbres y filhos y que con voces y sudores y agonías de seres que estuvieron compone lecciones. Un poco ese es el retrato que Severo tenía de sí mismo, el retrato de un maestro, de una persona que compone lecciones. Yo lo conocí personalmente en la Universidad de Puebla. Yo asistí a platicar con Carlos Pideroy Barra a la Universidad de Puebla para ver si lograba yo trasladarme al Colegio de Historia de la Universidad de Puebla en aquellos años, que yo salí de exilio de Guatemala en aquellos años, en 1983-84, y fui a preguntar sobre esta situación. Carlos me recibió, luego llegó Sergio Tisler y Sergio me invitó a platicar con el maestro, como ellos le dijeron siempre con mucho cariño, todos sus discípulos le decían a él el maestro. Yo llegué y estaba él sentado ahí en la Casa Fresno, en el centro de la ciudad de Puebla. Me recibió con mucho gusto. Bueno, siempre con su mano a escribir en frente, siempre trabajando. Y platicamos, hace un rato platicamos, a él no le pareció la idea de que yo me trasladara a Puebla y dejara mis estudios en la Escuela Nacional de Entropología. Yo ya no mencioné más el asunto y continuamos platicando de eso. Yo anteriormente le había visto en los corredores de la Escuela de Historia, lo vi en la Escuela de Historia ofreciendo cátedra también a los compañeros que iban, digamos, uno o dos años antes que yo. Era José Luis Muñoz Mabichoque, era Antonio Vázquez, era Francisco Varías, era Edeliberto Cifuentes, era Edgar Ruano y una serie de compañeros más que se me escapan hoy de la memoria. Pero ellos eran alumnos de Severo y además fueron en algún momento monitores de su curso. Entonces, platicamos ese día con Severo y posteriormente de las pláticas que yo tuve con él. Tengo incluso una entrevista que está grabada, que por cierto se la presté al doctor Eduardo Velázquez Carrera y él está haciendo los esfuerzos por recuperar esta grabación de la entrevista porque solo existen dos entrevistas, una la que hice yo y la otra que hizo el doctor Edgar Varías y ambas no las encontramos. Sin embargo, esperamos que en el corto plazo podamos tenerlas para que sirvan también de testimonio de la vida y la obra del maestro. Él insistía mucho en que los cronistas eran básicos en su trabajo. Yo llamo a esto las tradiciones intelectuales porque creo que existe una tradición intelectual de historiadores en Guatemala y esta tradición de historiadores en Guatemala va a iniciarse precisamente con Bernal Díaz, con Fray Bartolomé de las Casas, va a iniciarse con Antonio de Remesal, va a iniciarse con Francisco Vázquez, con Francisco Jiménez, con Pedro Cortés y Larrás, con Domingo Juan, con Francisco de Paula García Peláez. Entonces, digamos que son parte de la obra de Severo, pero especialmente Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Él va a ser, digamos, el personaje central, el escritor de la recortación florida, uno de los textos más citados por Severo en su obra La Patria del Creolio. Entonces, yo creo, efectivamente, que él retoma esta tradición de historiadores de la colonia guatemalteca, pero también la complementa con los historiadores de la época independiente, como Manuel Montúfar y Coronado, como Alejandro Madure Villavicencio, como Juan José Aysinena, José Mía y Vidaurre, Lorenzo Montúfar, Antonio Batres Jauregui, Ramón Azalazar, J. Antonio Villacorta, Adrián Recinos. De manera que yo pienso, es mi criterio, que Severo Martínez es un continuador de una tradición historiadora guatemalteca, la cual arranca desde los cronistas, pasando por los escritos indígenas, pasando por los historiadores de la época republicana, y arribando a las discusiones históricas o discusiones de los historiadores durante la Revolución de Octubre. Y así es como él, digamos, va a empezar sus estudios universitarios en la Facultad de Humanidades, que se va a inaugurar el 17 de septiembre de 1945. Ahí, Severo Martínez va a iniciar, digamos, su época escolarizada. ¿Y cómo llega él a la Facultad de Humanidades? Voy a permitirme leer una cita de su propio currículum universitario, y él indica, todos los estudios mencionados, estas son palabras de Severo, escritas en su currículum universitario, todos los estudios mencionados fueron hechos en calidad de alumno oyente en Guatemala, y alumno especial en México. Con motivos particulares, fundamentalmente de carácter económico, el estudiador realizó estudios medios, secundaria, normal, bachillerato, y los estudios juveniles, en que fueron posibilidades de estudiar. Se obtuvo una formación autodidáctica a base de lecturas diversas, pero vocacionalmente orientadas en una dirección, biografías, temas históricos, clásicos de la literatura, de la filosofía, posteriormente trabajos históricos y teóricos de nivel científico más elevado. La formación autodidáctica suplió satisfactoriamente, nos dice Severo, la ausencia de estudios medios sistemáticos, como puede comprobarse en los promedios de calificaciones obtenidos desde el principio en la universidad. Bien, entonces, Severo llega a la Facultad de Humanidades en calidad de alumno oyente, y va a estar un primer periodo en la Facultad de Humanidades. Este primer periodo va a ser de 1949 a 1954. Un total de 21 cursos anuales con un promedio de notas de 85 puntos. Sus profesores, tuvo una profesora, su profesora María, María Sola Sellarés. Ella era catalana, innovadora en temas de educación. Su profesor, José Rolz Benet, primer decano de la Facultad de Humanidades. Salvador Aguado Andreu, filólogo español, intelectual, galardonado con la orden del Quetzal. Aquí hay un dato muy especial entre sus profesores, que es el de Andrés Towsen Escurra, que es peruano, líder político de talla latinoamericana. Quizá por intermedio de Towsen Escurra, Severo Martínez Peláez tomó contacto con la obra de José Carlos Mariate. Yo creo que en ese primer periodo, fue un periodo muy rico para Severo, por el ambiente de la Facultad de Humanidades, y, digamos, la talla de los profesores que estaban enseñando en aquel momento. Posteriormente a esto, Severo Martínez Peláez tiene que salir al exilio. En 1954 va a México y como llega a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía, Severo va a tener de profesores a Francisco de la Masa y Cuadra, a Hermito de la Torre Villar, a Hermundo Gorman, a Leopoldo C. Aguilar. Alguien que no va a ser su profesor, pero que va a tener mucha influencia sobre Severo, es particularmente Silvio Arturo Zavala. Silvio Arturo Zavala, que es contemporáneo también de Leslie Beard Simpson, un autor estadounidense, de Clarence Henry Haring, que también va a ser un autor estadounidense, y de Lewis Hankey. Digamos, era un grupo de estudiosos de América Latina que en aquel momento, digamos, son pioneros en el estudio de América Latina en los Estados Unidos. Y en, en, y digamos, pioneros en algunos temas también porque ellos van a estudiar temas sobre la administración, sobre la administración colonial en América, cuestiones también sobre la, la encomienda. Zavala, es el libro de Silvio Zavala, es fundamental, fue publicado en 1935 y se llama La Encomienda Indiana. Ese libro es, es fundamental, es central para, para la obra de, de Cedero Martínez Pelares. Él, está este periodo en las, en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, regresa a Guatemala y se reincorpora a la vida académica en 1959. En 1959 aquí en Guatemala va a tener ya como profesores a Héctor Humberto Samayoa Guevara, va a tener como, como profesor a Ernesto Chingía Vilar, va a tener como profesor a José Joaquín Pardo Gallardo, quien incluso va a escribir una, una carta muy significativa en apoyo a, a Cedero Martín. también, yo creo que en ese momento fue, es el, es un momento tal vez crucial en la carrera de Severo en donde él viene de, de una formación digamos muy, muy rigurosa en México y llega a Guatemala y también encuentra historiadores profesionales en la, en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. Estos historiadores como Ernesto, Héctor Humberto Samayoa Guevara, Ernesto Chingía Vilar y José Joaquín Pardo son importantes sin dejar escapar también la influencia de José Daniel Contreras Reynoso que también fue su profesor en aquellos años. Bien, de las, de las influencias más importantes digamos que dentro de la, dentro de estas dos influencias llevamos ya dos, dos escuelas o dos escuelas o dos tradiciones historiográficas que van a marcar la vida de Severo. La tradición historiográfica guatemalteca y va a, hasta el final de sus estudios en la Facultad de Humanidades y la tradición historiográfica mexicana porque es, es sumamente importante y de mucha, de mucho peso en América Latina en aquellos años. Pero otra de las grandes tradiciones intelectuales que va a marcar la vida de Severo es precisamente el marxismo, los estudios de marxismo que Severo va a realizar. No sabemos si él lo realizó a través de, de su, de su militancia dentro del Partido Guatemalteco del Trabajo o los, los realizó y los profundizó a través de su, de su relación muy, muy estrecha con Wenceslao Roces. Él contaba mucho la anécdota de que él por cuestiones de la juventud se, se firmaba en México Severo Martínez Nieto y entonces Wenceslao Roces que fue el traductor del capital al español todavía sigue, sigue esa traducción de Wenceslao Roces publicándose en el Fondo de Cultura Económica. Wenceslao Roces le decía a Severo Martínez mi nieto, lo trataba con mucho cariño y le decía mi nieto. Con él tuvo muchísima relación, pero también digamos en Guatemala hay, hay aportes, digamos, están los textos de, de Julio Gómez Padilla, sus capítulos de introducción a la economía y también de Víctor Manuel Gutiérrez y Gabriel Alvarado los breves resúmenes de economía política. Ciertamente también en aquellos años en las escuelas secundarias se estudiaba economía política. De alguna manera pues Severo Martínez va a tener una fuerte influencia digamos del marxismo y finalmente la última gran influencia intelectual que él va a tener que yo pienso pues que él tiene es la del historicismo alemán. ¿Por qué la del historicismo alemán? Porque efectivamente él en la Facultad de Humanidades a pesar de que ha tenido digamos estudios en el Colegio Alemán en Quetzaltenango tiene él una institutriz alemana también en Quetzaltenango ya el doctor Cal les hablará sobre sobre ese particular y él recibe cuatro cursos de alemán con el profesor Alexander Grundig en la Facultad de Humanidad ahí en el Departamento de Historia él va a recibir cuatro cursos de alemán que son cuatro años de alemán el último el último el último año se refiere a la literatura alemana además en México también él ha tenido una una seminarios un seminario de con Edmundo Gorman que se titula historiografía historiología se llama el curso y trata sobre sobre Fitch entonces él tiene pues una relación directa con con Mosen con Dillte y la gente de la de la historiografía de la de la tradición del historicismo alemán bueno entonces para recapitular en primer lugar la tradición historiadora guatemalteca en segundo lugar la tradición historiadora mexicana en tercer lugar el marxismo en sus diferentes vertientes finalmente el historicismo alemán así resulta que la obra de Severo Martínez Peláez es hija de un momento histórico concreto y heredera de tradiciones intelectuales para lograr la superación de sus antecesores yo quiero terminar bueno indicándoles que vamos a hacer una publicación en donde se van a hacer en el centro de estudios urbanos y regionales de la universidad de San Carlos se va a hacer una publicación en donde se van a publicar los cuadernos de apoyo a la docencia que son resúmenes que son artículos pequeños que Severo Martínez trabajó y que los entregó a los estudiantes era para que los estudiantes estudiaran los exámenes parciales entonces de tal manera que el que no conoció a Severo a través directamente de la lectura de la patria del criollo lo conoció a través de la lectura de de estos documentos y Severo Martínez Peláez era consciente de esto y yo quiero leer otra nota importante que se encuentra en su en su currículum universitario y él indica al margen de los compromisos formales adquiridos como investigador la labor investigativa misma se ha proyectado en varias direcciones no contratadas ni contabilizadas pero de innegable significación académica ejemplos a la adquisición de tipo informativo y las elaboraciones de tipo teórico surgidas continuamente como resultado de la investigación fueron siempre trasladadas por el suscrito a los catedráticos del curso a su cargo historia económica de centroamérica y por esa vía se han estado proyectando en forma creciente sobre muchos miles de estudiantes entonces de esta manera él se proyectó a través no digamos que no es no directamente a través de la patria del criollo pero si se proyectó a través de los cuadernos de apoyo a la docencia yo fui docente de ese curso y nosotros usábamos los textos de cuadernos de apoyo de la docencia para hacer los exámenes parciales bien solamente quiero agregar una 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 pequeña lectura para ir terminando para no excederme en el tiempo y se las voy a compartir que es el final de este trabajo que acabo de terminar el sol bailaba vestido de grana bajo el cielo andaluz el autobús corría en aquel atardecer hace ya más de 20 años la autopista entre Córdoba y Sevilla recordé vivamente al maestro diciendo que él había querido que su libro la patria del criollo fuese como una obra musical indicaba que había buscado darle el ritmo de una sinfonía con sus movimientos Carlos Ibarra lo recuerda también diciéndonos casi puedo adivinar el tipo de la vieja máquina de escribir que aporreaba en su oficina en los altos de la casa presno del centro de la ciudad de Puebla seguramente ese recuerdo recurrente entre sus discípulos y las personas que compartieron horas de trabajo con Severo Martínez Peláez tanto en Guatemala como en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla su vocación por la escritura era incuestionable indagando sobre esta particular vocación y sus implicaciones recurrimos a un literato premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa quien en su libro cartas a un joven novelista apunta esa es una de las seguridades que tengo entre muchas incertidumbres sobre la vocación literaria el escritor siente íntimamente que escribir es lo mejor que le ha pasado y puede pasarle pues escribir significa para él la mejor manera posible de vivir con prescindencia de las consecuencias sociales políticas o económicas que pueda lograr mediante lo que escribe bien y terminar simplemente con con unas notas ¿verdad? indicando que la vida de Severo no fue la vida de un activista político porque no fue la vida de alguien que salió a las calles a la actividad política sino fue la vida de un historiador de un hombre dedicado a los documentos de un hombre dedicado a la escritura de lo que se debe inculcar en la escuela de historia de la universidad de San Carlos que es amor a la escritura de la historia porque ese es el trabajo del historiador no es otro el trabajo del historiador el trabajo del historiador es escribir historia dedicación entrega vocación de historiador y escritor como dice Vargas Llosa si suena bien si no es melodiosa y envolvente si sus virtualidades sonoras no constituyen en sí misma un valor no es correcta las palabras no son las justas la idea no ha sido cabalmente expresada realmente encuentro certeras las palabras con las que Severo se expresó de sí mismo vocación de mago de brujo de artesano que con viejos relatos y antiguas noticias labra señales y mensajes en página y que con voces y sudores y agonías de seres que existieron compone lecciones muchas gracias Artemis y distinguidos personas que nos escuchan se escucha bien si Oscar se escucha bien yo solo pues quisiera nuevamente agradecer la oportunidad que me ha brindado la escuela de historia a través a través de su de su directora desearle lo mejor en estos años que vienen ya fuera de la dirección de la escuela en su investigación en el instituto en su investigación quisiera mencionar que mucho del trabajo que mencionó el doctor Cal fue el resultado de un de un texto que hicimos nosotros y que se llama la patria del criollo tres décadas después ese texto fue publicado por el editorial universitaria en conmemoración de los 30 años de la publicación de la patria del criollo y mucha gente especialista y mucha gente digamos interesada en la vida de Severo Martínez y gente que lo conoció escribió ahí y ese libro también es importante yo creo que es importante porque de ahí sale precisamente el libro de Lotz y el libro de la historia sin máscara porque es realmente una recopilación una síntesis de los trabajos que ahí se publicaron pues solamente eso y agradecerles a todos su atención y desearles lo mejor a la escuela de historia también quiero agradecerle al doctor Peláez que se ha retirado pero ese contexto que también nos dio con respecto a Severo la obra sus profesores mencionaba a Carmen María Solá de Sellarés por ejemplo una gran profesora de literatura que viene con la revolución y es maestra del profesor Severo y esa riqueza de ideas tanto en las migraciones en el proceso revolucionario que conforman una mentalidad de la altura del maestro Severo Martínez Peláez y esa riqueza